Ven, conoce nuestro colegio. Somos Colegio Mayoral Pérez Real y claro que nuestros logros serán los mejores. Somos Colegio Mayoral Pérez Real y obvio amamos nuestro colegio. Somos del Colegio Mayoral Pérez Real y obvio nos destacamos por ser los mejores. Somos Colegio Mayoral Pérez Real y por supuesto que nuestras instalaciones son campestres. Somos Colegio Mayoral Pérez Real y obvio usamos blazer porque en los salones hay aire acondicionado. Somos del Colegio Mayoral Pérez Real y lo que más vemos es aquí en la disciplina.